Hola, quiero agradecer a Digi por este premio a máxima velocidad. Bueno, creo que no aparento ser muy rápido, pero sí que luego llego a alcanzar velocidades altas. Desde pequeño he trabajado mucho la técnica de carrera y bueno, tiene resultados. Bueno, con muchas ganas de seguir trabajando, de seguir mejorando, estamos intentando conseguir la victoria y bueno, creo que tenemos que estar más unidos que nunca para que llegue. Bueno, seguir mejorando a nivel personal en todo lo que pueda mejorar, intentar ayudar al equipo a conseguir el objetivo y bueno, ayudar al máximo a mis compañeros para que ellos estén orgullosos de mí y yo de ellos. Bien, creo que el míster ha llegado con sus nuevos conceptos y creo que los estamos absorbiendo bien. Creo que el equipo está haciendo un gran trabajo, nos estamos adaptando a las nuevas cargas de trabajo y bueno, creo que pueden llegar buenos resultados. Gracias. Gracias. Gracias.